bien y salió afuera a comer un heladito hasta que terminemos pues Sí, sí Es el año de la rata La rata está con su caramelo Es el año de la rata Ay, mira, qué bonita Sí, bonita Qué bonita que la adormen Sí, hermoso Qué hermosas las dalias, ¿no? Inmensas dalias Inmensas cantidades Es lo que digo, pues Porque no están con depósitos Están ahí Yo creo que todo el tiempo, mami Mira, enorme dalias Creo que en mi vida he visto Una dalia y gigantes Son gigantes ¡Ay, una culebra! Una culebra Ah, le he hecho una culebra ahí Colgada Que baja del coco Mira, un culebrón Está bajando del coco Qué hermosas dalias Mira, a ver Qué hermosura Tremenda, ¿no? Sí, mira las amarillas acá, mami Mira las amarillas Allá te decía yo desde atrás Que hay en español Mami, están tomando foto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ya te decía de atrás Diferentes, de diferentes variedades Dahlia Sí, de variedades Sí Qué hermosas dalias La dalia da en el campo, mami, ¿no? Depende del clima El clima es caluriente Pero acá dentro es frío No, porque es calurio blanco Por eso, ¿no? Tú también tienes invierno, seguro ¿Seguro? Sí Mira, ese de allá es bonito, mami La de allá, mira Hermosa Mira Que hermosísimo Mira esa roja Esa roja Pero con pintas blancas Es una roja con pintas blancas Sí, es en las puntas De las patitas De los pétalos Mira esta morada Esas y moradas hemos visto Esas y moradas Qué hermosa Sí, qué linda Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa planta Esta es roja con blanco Mira Es más opaca Pero bonita Sí, sí, sí No es roja No, no ¿Roja? No es roja Mira esta naranja Mami Mira esta naranja Qué preciosa Coposa Bien coposa Mira Mira esta morada Es amarilla María con morada María con morada Acá hay otra Uy, esa es lila Lila con blanco Lila con blanco Pero una hermosura Hermosuras Son botones Son los botones Te acuerdas, ¿no? Sí Si se ve con lo que la mitad rojo Para atrás Esto se ve bonito Sí Qué bonita Esta amarilla Esta amarilla Es blanco Con amarillo Qué diferente especie Con amarillo Estás filmando mi cámara Ya Espera, espera Espera Espera, espérate conmigo Mira esa garrafa hermosa Hola 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 Chupi Qué bonita Dalia Qué bonita Dalia Qué bonita Dalia Infinidad Esa es una tipo rosada melón Es un rosado melón Es un rosado melón Qué Ya, ya, ahorita, ahorita No Ya estamos saliendo Ya estamos saliendo Estoy hamburriendo Claro El tiempo no va a dar Qué bonita Qué linda eres Qué linda eres Precioso No 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 Por acá Por acá Por acá Ya 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 nos vamos despidiendo de De ese hermoso flor Sí Sí, Peppa Ya salimos Vamos ya Además arriba hay más que ver Pero ya tú tienes frío Acá 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 nomás y nos vamos Ya Número Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero está cerrado, mami. Bueno, ya hemos disfrutado mirando flores lindas, hermosas, preciosos cactus. Ese es el éxito. Nos vamos. Peppa, vamos. Gracias. 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 Bye. 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 Y es de este.